Hola, bueno, yo soy Eduardo Bergamino, séptimo AN ITF, director del Instituto Pionján, director general. Bueno, hace más de 30 años que estoy en el arte del taekwondo, más de 23 años como instructor y hace 18 años que dirijo la organización. Bueno, respaldado por un grupo importante, más de una docena de cuartos danes, quintos danes y bueno, próximamente una alumna que se va a graduar de sexto dan. Con lo cual, bueno, toda la cúpula de la escuela tiene una gran trayectoria dentro del arte del taekwondo. Bueno, como les comentaba anteriormente, el pasado fin de semana cumplimos 18 años desde la fundación de la escuela y lo celebramos justamente con un torneo. Justo el domingo 16 de septiembre fue el día del aniversario donde nosotros cumplimos 18 años como organización y bueno, el mismo 16 celebramos este torneo que es de carácter interno donde bueno, culminó con una gran satisfacción ya que asistieron más de 300 competidores al mismo ya por ser un torneo de carácter interno que es exclusivo solamente para nuestra organización es un buen caudal de alumnos donde pudieron disputarse categorías de danes, de GUPS tanto en todas las edades, compitieron chicos desde muy corta edad hasta veteranos que nosotros, bueno, la categoría de adultos la dividimos en mayores, señor y veteranos compitieron en combate individual, formas individuales, los danes formas por equipo combate por equipo y salto en alto en todas las categorías y la verdad que el nivel muy conforme con el nivel pero sobre todo con la aceptación de la gente que se acercó al evento con la mejor predisposición y bueno, el nuestro es un torneo que se caracteriza por ser muy disciplinado, muy respetuoso donde predomina el espíritu deportivo y de sana competencia y la verdad que fue maravilloso como culminó comenzó puntual, en horario, los danes a las 8 de la mañana y terminó a las 4 y media, 16, 30 horas o sea, a las 4 y media de la tarde la verdad que muy a gusto, la gente muy conforme con el evento así que cerramos un aniversario, una celebración de aniversario de la mejor manera que es practicando taekwondo más que nada, bueno, comentarles que la escuela tiene una visión una manera diferente quizá de ver el taekwondo apuntamos a un taekwondo integral donde se pueda trabajar todos los aspectos si bien es verdad que nosotros realizamos y organizamos torneos y tenemos un grupo que se dedica a lo que es la parte deportiva la faceta deportiva del arte, no la descartamos pero tampoco la privilegiamos somos una escuela que apunta a un taekwondo completo vemos las formas, el taekwondo tradicional o todo lo que es el desarrollo técnico apuntamos también a todo lo que es el hosinzun la defensa personal, la lucha a un paso, dos y tres toda la filosofía, la doctrina, el protocolo de disciplina lo cumplimos o sea, es un taekwondo que apuntamos a que sea totalmente completo sin dejar nada librado al azar y bueno, y eso creo que se ve reflejado luego en los resultados tenemos más de 200 cinturones negros y un sinfín de alumnos de cinturón de color y bueno, yo creo que radica la diferencia en las ganas de aprender porque si bien, como les comenté anteriormente si bien toda la escuela está conformada por gente de gran trayectoria de muchos años de experiencia todos tenemos ganas de seguir aprendiendo y sabemos que todavía nos queda mucho para aprender y tenemos muchas ganas y bueno, resultado de ello este año, les puedo contar de este año pero ya desde años anteriores venimos no solamente organizando sino también asistiendo a seminarios internacionales que vienen maestros referentes de todas las líneas y nosotros realmente respetamos referentes y estamos dispuestos a aprender con distintos maestros y en este año podemos comentarles quizás que organizamos una masterclass con gran máster Grispino y máster Lorefice luego estuvimos presentes en el seminario de Farigo y Oroliani invitados por Máster Barile y también Alejandro Tiratel muy amablemente, un evento de primer nivel donde no solamente se vio un concepto técnico espectacular sino también un ambiente de camaradería muy amigable, agradable la verdad que primer nivel, súper profesional luego estuvimos también en la convención de ITF organizada aquí en Argentina, en Buenos Aires así que nos desaprovechamos esa oportunidad y estuvimos presentes capacitándonos, también extraordinario un excelente nivel ningún instructor se tiene que perder esa oportunidad de capacitarse y ahora bueno, en el mes próximo vamos a estar presentes en el IC que se hace también aquí en Buenos Aires, Argentina organizado por Gran Máster Grispino y Gran Máster Ramish así que vamos a estar con una alegación importante porque bueno, ya hay 13 alumnos mayores, instructores mayores de graduación de cuarto año adelante vamos a estar presentes, así que más todos los primeros y terceros danes de primera a tercera dan que se van a sumar así que calculo que va a ser una alegación más de 20 personas, vamos a estar presentes en ese evento con motivo también de que seguimos capacitándonos y no quiero dejar de nombrar que estoy muy conforme muy contento en realidad y muy a gusto con una satisfacción enorme de poder en noviembre organizar una masterclass también con el que es a mi entender el mejor y el mayor entrenador del Taekwondo de ITF no por mí, solamente por la ITF, considerado por ITF el mejor entrenador de la historia, el maestro Edgardo Villanueva y lo organizamos nosotros para alumnos de la escuela así que bueno, muy a gusto conseguir capacitándonos y entrenando en esto que tanto amamos y tanto nos apasiona que es el Taekwondo y obviamente darle sentido, verdad y una unidad mayor al grupo nuestro y a lo que decidimos alguna vez llamar Instituto Pionhan muchas gracias por estar viendo la nota muchas gracias a Taekwondo Argentino un programa que necesita el Taekwondo de este país el Taekwondo Internacional y muchas gracias Alejandro por siempre apoyar y difundir las actividades que hacemos cómo trabajamos y seguir paso a paso haciendo crecer el Taekwondo a nivel internacional, gracias